Hola chicos, yo soy Elena y hoy tengo un vídeo que va a ser seguro súper estresante, estoy yo aquí en mi habitación y hoy voy a hacer 24 horas cuidando a este rebón, mira este rebón, si le notáis un poco raro, se le cayeron las pestañas en tres días que le tuve, me las regalaron en mi cumple en tres días que le tuve, creo que se me quitaron las pestañas, o sea, se les pegaron así y no sé cómo entonces yo le voy a cuidar por 24 horas tiene las venitas por aquí, no os pensáis que está pintado tiene todas las venitas, tiene por aquí una y viene colorado como que estuviera recién nacido, mira los pies, o sea parecen de verdad me encanta a mí esto o sea, el pantalón y la camiseta se la ha comprado toda del Primark porque es más baratito y porque es bonito y encima es barato entonces, empezamos con el vídeo empezamos bueno chicos, lo primero que le vamos a hacer al bebé es darle de comer porque eso es lo primero entonces le vamos a dar de comer, voy a apoyar la cámara es decir, es que si no le sujetas se le cae la cabeza para atrás, o sea, fíjate que es eso, pesa mucho, mucho me da miedo, no mentira bueno, voy a ver qué tengo para él porque no tengo nada voy a apoyar aquí en esta almohadita que tiene si no lo creéis, mira tiene la almohadita que os deja ver para comer creo que mirad este es su armario creo que aquí tiene sí, aquí tiene todo esto es su pijama pero esto es de invierno luego aquí tiene los juegos suyos épico de la vida y aquí tiene más juegos esto para comer le voy a poner su averito pone Elena pero no se llama Elena se llama María pero no había de María como mi hermano se llama María sí, se le compré así mi otra hija mi otra hija se la voy a poner creo que difícil es esto así es mucho pero un bebé de verdad a ver voy a buscar su comida es que no tiene 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 mucha comida aquí también tiene mucha comida a ver está ahí que se ha quedado dormido no le quiero molestar vale a ver creo que aquí tiene también un poco de ropa y a la vez no sé mirad su esponjita para lavarse mamá ¿dónde me tienes la comida tío? no me acuerdo como está dormido voy a ir abajo voy a ir abajo mamá mamá ¿sabes dónde está la comida del rebón? estoy grabando un vídeo no me quites tiene batería tío era mi madre vale a ver si por aquí tienen con mi hija no está espera si está por ahí espera aquí Un momentito. Que no sé. ¿Dónde? Qué difícil es. Este es 24. Oro. Real. Oro. Tiene vino. China. Y es de ahí. La madre de su carácter. El 20 de mayo. Con sus dos hijos. Estamos hablando de que venía. Es uno de los hombres. Más ricos del mundo. Una fortuna que se estima. De las 12.000 dólares. Paro el vídeo hasta que se le dé. Porque. Tengo el biberón arriba. Y soy el experto. Entonces. Paro el vídeo un momentito. Bueno chicos. Ya le he dado. De comer. No para el vídeo. Pero le he puesto así. Porque no sé. Dónde está. Para pararle. Bueno. Le da de comer. Mira. Se ha manchado. Todo. Porque era su papilla azul. Era azul. Vale. La papilla suya. Porque le encanta la papilla azul. Bueno. Y ahora. La que sí. Le voy a dar los gases. Sí. Sí. A ver. No les dejo chicos. Vale. Le voy a dejar aquí. Le voy a dar. Sus vas. A ver. Se ha tirado bastantes. Mirad. 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 Y bueno. Ahora voy a dejar que se duerma. Porque no ha dormido nada. Como sabéis. Le voy a dejar que duerma un poquito la siesta. Vale. Cinco minutos. Estoy haciendo así porque se me pone una cosita. Cinco minutos. Vale. Solo cinco. Es muy poco. Vale. Y. Vamos a dormir. Le venid. Es que pesa mucho. Y con la cámara no voy a poder. Bueno. No sé dónde dejarle porque aquí está el ordenador. Y no sé si dejarle en la habitación. Le dejo aquí en la habitación de mi hermana. Porque en la mía está el ordenador cargando. A ver. Le voy a dejar primero aquí. Voy a tirar esta pesta. Le voy a poner así. Y voy a traer. Le voy a tapar un poquito. Vale. Porque hoy hace frío. Y eso que estamos en verano. Hace un poquito de frío. Pero un pelín. Le voy a tapar así un poquito. Y. Me voy a quedar. Sentad. Sentad en esta silla. Hasta que se duerma. Bueno. Bueno chicos. Ha pasado. Un ratito. Se ha quedado. Dormido. Voy a. Quedarme un ratito. Aquí se ha quedado. Por si acaso se despierta. Y luego ya. Y si eso. Os digo una cosita. Tengo que deciros. Tengo que deciros. Que se está haciendo. Se miran. O sea. Ya se va a hacer. Un poco de. Se va bien. Entonces. No le voy a dormir más. No le voy a despertar. María. Hola María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay pobrecito. ¿Sabes que dentro de cinco miniquitos vamos a cenar algún miniquito? ¿Quiere cenar ya? Creo que este tiene hambre porque. Le damos ya de comer. A ver voy a buscar el video. Os dejo aquí un momento. Voy a buscar el biberón. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. Que le veo. Le veo. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. A ver voy a dejar aquí un lado que no se quede dormido. Voy a hacer un momento así porque le tengo que dar de cenar. Bueno chicos, voy a cortar ya el vídeo, ¿vale? Porque le voy a dormir, le voy a dormir justo aquí, ¿vale? Porque es de noche, si veis la cámara un poquito apagada, le voy a tapar, voy a tapar ya. Y espero que os haya gustado el vídeo, darle muchos likes, compartir, suscribiros, adiós chicos, os quiero mucho, ah, y que se me olvidaba, darle a la campanita, adiós.